Sí, pero antes le demos un mail chiquitito de Noelia Peña Garicano de Bahía Blanca que dice Vale, qué alegría escucharte, estoy muy emocionada, sabes que te sigo desde hace mil y que te amo con locura Me alegra mucho saber que estés bien, te vas para arriba nena, dice Noelia No te olvides de nosotros que estamos esperándote, gracias por tanto y mucha suerte Mire, la gente pregunta también por vos, ¿usted va a sacar un disco de solista? A mí en realidad, yo no tengo mucha esa obsesión por el tema de tener un disco Yo encontré muchas maneras de expresarme en todo este tiempo Y no sentí que el disco era como algo que realmente necesitaba formar parte del proceso hasta hoy Sí, estuve grabando cosas porque me fascina cantar, no paro de escribir letras Y de tratar de buscar gente con la cual yo me pueda aliar para convertirlas en canciones Pero la verdad es que soy un poco dispersa y ando con varios proyectos a la vez Que me terminan llenando todos con lo que cada uno aporta Y el disco capaz que en algún momento viene, capaz que no lo tengo muy planeado Pero me han ofrecido y creo que todas ya pasamos por el momento ese En que uno va a poner la cara para algo que ya estaba armado Y yo la verdad que no tengo ganas de que me digan, toma acá hay 13 canciones Tenés el disco hecho, que es lo normal, lo que pasa usualmente Prefiero esperar que el sonido decante solo, que pase el tiempo, no me importa Y cuando llegue, llegará Y seguramente Tenemos otro mail, Viri, ¿no? Tenemos otro mail que dice Es día de extremo júbilo para todo vuestro pueblo bandanero Y me sumo a esta gran fiesta con un cariñoso abrazo Gracias por esta decisión, es la mejor que podían haber tomado Y abajo dice, ¿por qué no me anda el mouse? Felicidades y aguante Argentina, pero claro Es un mail del de Luis Capdevila De Luis, un besote grande a Luis que siempre nos acompaña acá en la radio Vale, ¿escuchaste el mail que te mandaron recién? ¿Pudiste escucharlo? No Bueno, muchos saludos para vos de gente que te dicen que te aman, vale Que te vas para arriba Que te vas para arriba Bueno, tenemos que irnos a... Me muero, me muero Lo digo o me van a matar Si querés lo digo yo, que hasta ahora no lo dejen nunca Bueno, chicas, nos tenemos que ir a una tanda Pero... Si, nos tenemos que ir a una tanda Ah, díganle a él, díganle a él ahora ¿Cuánto dura? No, porque vos le dijiste que él dijo Claro Claro, vos le quisiste echar causa Vos me mandaste ¿Cuánto tenemos de tanda? ¿Cuánto tiempo dura la tanda más o menos? Un minuto y... Justo que íbamos a hablar de lo que pensábamos de vos Cuando te vimos en el casting cantando a Aladín con tu pasquito No Me entera ¿Querés que yo hable de tus castings en Boxster con tres peros locos? Ah, no, no, no Qué comentario violento Vamos a una tanda, por favor Hola, Ivonne, Lisa, Valeria, Lourdes, Virginia Quería dejarles un saludo Soy de Rosario Estoy escuchando la radio desde internet Y quería agradecerle a Viri por hacer esto posible Que se junten de nuevo Lamento que Lourdes esté de viaje y que no pueda complicarse Un saludo a todas Y que sigan teniendo suerte en lo que están haciendo Un beso, chau Hola, sí, buenas tardes, chicos Programa está bárbaro Y con el reencuentro de las bandanas más Bueno, les habla Graciela de Urlingam Hola, chicas, hola, Javier Me pareció muy lindo lo de Lisa Sigan así, y bueno Si Charlie tenía tres ángeles Bueno, ¿quién te da el gusto de decir Tenemos cinco estrellas, loco? ¿Qué más? Aguante, bandana Fueron muy lindas en su momento Y van a seguir diciéndolo Y van a volver Yo lo sé Vamos, Lisa Vamos, Virginia Vamos, Iván Vamos, Lourdes Vamos, Vale Vamos a las cinco Adelante Un beso para todos Y siguen en la búsqueda Vamos Hola, habla Verónica Y mi mensaje es para la chica de bandana Estoy muy contenta que estén de vuelta juntas En el día de hoy Bueno, estoy muy emocionada Y de volver a escuchar Soy la fan número uno La quiero, chicas Un beso Chao Hola, chicos Recién escucho la radio Y no sé si estoy segura que está Lisa ahí Bueno, si es ella la que canta Quiero decirle que lo hace muy bien Y que lo haga tranquila y despacio Que todos llegan a esta vida Porque está muy buena Un beso, Olga Veo acá un mensajito teniendo de fondo Cuidame Me acuerdo que estábamos todos sentaditas en el borde Y íbamos entrando de a una Recuperábamos el aire Sí, este tema siempre me acuerdo que empezaba justo después de uno que era súper movido con coreografía Y era la primera Necesito tu amor ¿Te acuerdas? Bueno, acá tengo un mail ¿Qué? ¿Qué? Qué linda me ha llamado Ah, ¿viste? Sí Sí, todos, todos un amor Increíble Increíble Me pone re contenta Sí, me encantó Sí, me encantó el que se fue como Muchachos Que vinieron acá Que las conocimos Las creemos mucho Muchas gracias Acá dice que extrañan nuestros shows tan mágicos Gracias Y vale Es especial cuando estaba Janssen Vale La magia Qué copado Janssen Vale, tenemos otro mail para vos De Belén Que dice Soy delegada de Diosa de la Paz en Mar del Plata Y te re extraño Quisiera verte pronto Cuando vuelvas a Argentina Espero tener la oportunidad De verte Te súper amo Si me mandás un saludo Me muero de emoción Gracias, gracias Y más gracias Hasta siempre Besos Belén Belén Te mando un beso enorme Me parece que estoy segurísima Quien sos Ahí de Mar del Plata Me espero verte pronto también En un mes Un mes y medio Estaré por ahí Y bueno Espero encontrarme con todos Te mando un abrazo Muy grande Bueno Y seguimos acá con las chicas Realmente es un día Súper emocionante Para mucha gente Hay gente que está llorando Gente que ríe de emoción Gente que salta Mandan mails Mensajitos de texto Es increíble Cómo movilizan a las personas ¿No es así? ¿Ustedes no se sorprenden De lo que está pasando? Sí, mirá Hace cuánto que O sea, nosotros El asunto El asunto bandanístico Terminó hace dos años Y de repente O sea, estamos acá Tres Solamente tres Una por teléfono Y la otra en su esencia Y como se llama Y hay una conexión O sea, hay una conexión Re loca Y la gente está acá O sea, es como No sé Como un déjà vu No sé si vos lo sentís ¿Vale desde dónde estás? Sí, sí, sí Es como que esto ya lo viviste Y como que nunca se terminó Nunca se cortó nada De lo que De lo que veníamos haciendo Sí, porque acá Vale, te cuento Estamos acá en el estudio Estamos acá en el estudio Y para la gente que está Escuchando también Y hay un montón de chicos Del otro lado de la ventana Que vinieron Y nos están viendo ahí Y o sea, muchísimos Que llegamos Están escuchando allá La verdad que Sí, parece como si siempre Pero a la vez Es como que cada una Está como en una actitud Como en un estado mental Tan diferente Sí, totalmente Como una tranquilidad Sin, viste Alguien que de atrás Te dice Eso no lo digas O apurando para ir A no sé dónde Es como Sí, sí Es como